El Estado también hizo referencia al secuestro del alcalde de Alto Baudó, Freddy Palacios, exigiendo al grupo guerrillero del ELN su pronta liberación. Decirle a las fuerzas militares lo que les he dicho en privado, hagan el favor y me liberan a ese alcalde lo más pronto posible, y decirle al ELN, porque ya sabemos que es el ELN el que tiene a este alcalde, que así sea para lo que ellos llaman rendir cuentas o cualquier otro motivo, esto es un delito, un crimen inaceptable, exigimos su pronta liberación, y si quieren realmente entrar en un proceso de paz, tienen que renunciar a esas modalidades del secuestro.